Este es un 2012 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un turbo cargador. Ruedes de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Sistema de filtración de aire. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.